Un incendio en un terreno baldío en las faldas del cerro movilizó elementos de bomberos y de protección civil de Monterrey y estatal al sur de la ciudad. Alrededor del mediodía, los cuerpos de auxilio recibieron el reporte al final de la calle Colinas del Sur y Colinas Mederos, en la colonia Colinas del Sur. Por lo que de inmediato pidieron el apoyo de más unidades y del helicóptero de protección civil del estado. Tras desatarse el siniestro que afectó 21 hectáreas, 10 familias del sector fueron desalojadas, ya que por momentos las llamas estuvieron cerca de los domicilios. Con equipo manual y varias máquinas, los socorristas trabajaron por diversos puntos para controlar el avance del fuego, cuya columna podía apreciarse desde la avenida Eugenio Garzasada.